¡Esto es mi nivel, hermano, sabes que es de otro planeta! Empiezo neto, sabes, te suelto la mentalleta Se llaman los calvos de brazos, estas cunetas Es una indirecta de que le mola a Vegetta Le mola a Vegetta, ¿qué dice este idiota? Hijo de puta, del rap, tú me comes las pelotas Mira, hijo de puta, hoy mando y te lo juro Escargo de brazos y la puta que come el culo La puta que come el culo, serás ya tú seguro Eres M. Roca, me duelaos menos que un rulo Joder, hermano, que te pulo No es brazos, son golpes fuertes en tu boca de paletudo De paletudo, tú pon el culo Hijo de puta, yo te gano, te lo aseguro Mira, yo te gano, aquí en la catifa La industria del porno contra mi acalifa Mira, de verdad, tu puta, no paso ni un rato Me follaré hasta otro yaco, lo meto dentro del saco Me pone de mi acalifa este puto toyaco Porque es un subnormal contra el puto calipato Oye, tonto, cállate, llego si te escondes Vas a ver manos arriba que aquí te voy a borrar todo Vas a ver que puedo raper aquí cambiando el modo Aquí gana el talento y por el puta no ganas el nombre No ganas el nombre, por cojones soy Betel No sé si lo entiendes, entonces tú solo vete ¿Qué dice esta furcia? La industria del porno La furcia en el horno y me la como Hanschen Retel Me vete, aquí te beso lo vete Hijo de puta, aquí te vengo a matar Le dice, solo vete, hay que chaval Porque en el rap me lo pienso Beber con un sorbete Con un sorbete, así que vete Vengo a hacerlo y entro, vete De esta mierda con el pelo se parece a espinete En el nombre, somos onerás el lecho y never En el nombre de vuestra lápida, el día de vuestra muerte Mira, el hijo tendría de mi muerte Hijo de puta, yo te mando como un sorbete Eres una monja, eres una sorbete Así que vengo a matarte, tú eres un viejo verde Hijo de puta, tú lo sabes que esto ya no es un soplete Yo soy Tori, luego si quieres vos con machete Hermano, te dejo los pelos de punta cual espinete Eres tonto, loco, me das asco, vete Oye, tonto, si entro y ya te mato en modo sutil Vas a ver que puedo dispararte aquí ya todo el misil Vas a ver que puedo derribar a estas grupis Dice Hansel y Gretel, pero ya llega la hora Se morren en el forno las juguis Que sí, compadre, pero poco me conformo Tenemos Hansel y Gretel, el paquete va pa'l horno Pero bueno, me cargo a esta gran perra Me va de militar y se achanta la hora de empezar a dar guerra Joder, puta, eres un mongolo El paquete va por el horno, yo soy la bruja No, pero porque te como con la rima improvisada En la tarima tú aquí, en el rap no vales nada No vales nada, pero te lanzo misiles Hermano, somos underground como reptiles Tú, rótate el bigote pre-cuber Así cubres tus putas entradas juveniles Entrada tú, no eres el indesconto Sabes que en la batalla yo primo ya te monto Mira, te mato y te puedo dejar esquizos Soy el mago y lo que hago yo aquí son hechizos Tú haces hechizos pero lo metes lo quea Cada vez que en esta tarjeta te explica la cosa fea Mira, tienes que explicarme una cosa fea ¿Desde cuándo el puto te le entere en la fea? De cuando eres Tegan, que te calles Porque vas a ver que puedo entrar y explicar el detalle Oye, tontos, entro en el vídeo, os puedo reventar Oye, en el rap no vas a vivir a ver si te sirve el Instagram Loco, ya lo sabes, te gano que no hay cuestión Los intongables y te gano por maricón Ahora tengo en serio una cuestión Tarragona o Tongorrona, más tongos que población Población, hijo de puta, vengo en la improvisación Sabes que me ha tocado contar más cabrón Hijo de puta, estás tú loco Este eres Tegan, porque todas las rimas te bloco Claro, quien habla de Instagram es Tegan, porque pasó de rapar contigo Voy a seguir follándote el culo Ya el Kingo y el Cargo Hijo de puta, ¿habéis entendido algo? Porque yo no, ya te lo digo, primo Te puedo ganar, y aquí en la tarima ya te vacilo Hijo de puta, ¿habéis entendido algo? Que siendo tan juntamente malos, ¿yo para qué salgo? No sé qué coño me cuentas Tú eres el puto malo o simplemente el calvo ¡Tiempo! Un río para esta gente A ver, a ver, a ver, a ver No hace ruido, eh Estoy muy callado, tío Parece un cileteo esto No sé cómo funciona Pero bueno A ver, a ver, que se acaban de saludar ¿Qué haces más? A ver, a ver A ver, a ver, a ver Un río hasta el acuerdo Uno, dos y tres ¡Bravo, bravo! Esto no vale la pena ¡Gracias! ¡Gracias!